Hola, mi nombre es Andrea Cusich. La meditación de hoy la vamos a intencionar para utilizar toda esta energía del portal para la manifestación, para la abundancia, para la concreción de proyectos. Entonces, a medida que vamos a ir utilizando los cuencos como una herramienta de vibración y de que nuestra propia vibración se eleve, crezca, se conecte con la energía, podemos ir intencionando esos proyectos que queremos para nuestra vida y recordemos que la abundancia no es nada más que con las cosas económicas, también es con lo emocional y con lo energético y con nuestro día a día. Entonces, los invito a participar, a dejarse llevar por estos sonidos tan lindos. ¡Gracias! 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 Salamos los ojos... Llevamos nuestra atención a la respiración. A como el aire ingresa y egresa de nuestro cuerpo. Inhalamos, lento, profundo, haciendo más conscientes de todo lo que percibimos por medio de inhalación. Luz, prana, energía. No es solo aire. Y por medio de la exhalación. Voy a ir soltando, liberando todas estas preocupaciones, cargas, toxinas. Voy a ir haciendo que las exhalaciones sean más profundas, más sentidas. Hasta quien lo desee puede hacerlo las exhalaciones más bien por la boca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 y ahora toda esta luz dorada o esta luz proveniente del sol es la que voy a ir direccionando hacia todos mis proyectos los proyectos personales, laborales, emocionales, económicos puedo ir uno por uno iluminando recorriendo con esta luz y con esta energía para su manifestación, para su concreción vamos a ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.